Muestra Anual de Cuchillería Buenas tardes amigos de La Postadero, estamos en la MAC, Muestra Anual de Cuchillería 2018. Hoy es la muestra número 10, es conmemorativo, décimo aniversario. Bueno, estamos aquí rodeados de amigos y estamos presentando una cantidad de cuchillos de acero damasco bastante interesante. Hoy les voy a presentar un cuchillo Fighter en acero damasco, 15N20 y 1095 alto carbono, con un patrón, la de rombo, la guarda es de un torsionado y el cabo es de Jacaranda de Bolivia. El largo de la hoja es de 27 centímetros, siendo un modelo clásico para caza y remate. Bueno, estimados amigos, los invito a continuar viendo el resto de la mesa y nos vemos en la próxima edición. Saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!